...recibir los mensajes de condolencia. Ha sido imposible. Desde el domingo miles de personas de todo el mundo lo están intentando, pero el servidor está colapsado. Se está produciendo un colapso por parte del servidor porque se produce un número de acceso superior a 30.000 o 40.000 en el mismo instante. Es decir, no hay sistema de información, por amplio y bien dimensionado que esté, que pueda soportar la expectación inmensa que ha generado el fallecimiento de la princesa Diana. Lo intentamos por la página de la cadena de televisión CNN. En este caso no ha habido problemas. La avalancha de información sobre la princesa Diana es impresionante. Hay de todo. Fotos, entrevistas e infinidad de datos. Pero en la red internet el usuario no es un simple espectador. Cualquier persona puede tener una página y publicar en ella lo que le guste. Es la gran ventaja de este inmenso medio de comunicación cuyos recursos son casi ilimitados. El usuario puede transmitir su mensaje, puede, es digamos, democratiza también el acceso a la información. No es un lector pasivo que se debe guardar su opinión, sino que internet recibe su mensaje. Es decir, estamos dotando de capacidad de expresión a millones de personas. Le recuerdo que al término de nuestro informativo...